Y mirad donde estoy, el venidor al fondo, el mar al fondo. Llevo 3 kilómetros y estoy asfixiado ya. Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Mario y los asiduos al canal ya sabréis que mi nombre también es Mario. Hoy estoy haciendo un poquito de entrenamiento de cross trail. Estoy junto al término de la Anuncia. La Anuncia está al lado de venidor. Venidor está al lado de Alicante. Alicante es Comunidad Valenciana y Comunidad Valenciana es España. Total, que no tengo la bici pero voy a salir un poquito a entrenar. Desnivel, subida, correr un poco por el monte. Que dentro de poquito me viene lo que es mi mini temporada de cross trail. Que hasta, bueno, digamos desde octubre hasta mediados de marzo, pues me gusta descansar un poco de la bici. Para luego coger algo más fuerza y en ese descanso lo que hago es algún trail sencillito. Que yo en esto soy un pequeño iniciado. Todavía no estoy metido en esto. Y hoy lo que voy a hacer es intentar subir, creo que se ve el verdad, a esa montaña hasta donde pueda. Bueno, voy hablando y os voy contando. Voy a intentar subir más o menos hasta donde pueda, corriendo sin estar haciendo ahí escalada. Esto lo vemos así con un pequeño veloz. Y os cuento un poquito, ya os digo que dentro de poquito vienen lo que son algún trail. Y hay que entrenar a correr un poquito por el campo y a correr en subida. Y estoy aquí de mini vacaciones. No me he traído la bici pero aprovecho para entrenar un poco. Así que voy siguiendo este camino que es bastante corredero, nada técnico. Y luego a la bajada hay otra vertiente que es bastante más técnica y dependiendo de las fuerzas por bajar por un sitio o por otro. Esa montaña de ahí es la Piujkampana. Que más o menos los que conocéis, o bueno como este canal mío tiene una marcada temática de ciclismo. Los que conocéis la carrera de la Costa Blanca by Race, pues la Piujkampana seguramente la conocéis un poquillo. Hay una etapa que pasa por ahí. Luego la cronoescalada del Albir, la etapa de Polov y la que sale de Benidorm es la que normalmente va para la zona de la Piujkampana. Para la zona de esa montaña que veíamos ahí. Voy subiendo, voy a correr un poquito y os voy contando, ¿vale? Venga, vamos para arriba. 4 kilómetros y medio y esta subida, que es así por pista, una subida que se lleva muy bien. El objetivo es llegar más o menos a este de arriba sin tener que llegar a hacer escalada. Cuando llegue a hacer escalada, pues pararé y volveré para abajo. Como os digo, esta subida que es muy llevadera, muy fácil para coger forma, para coger fuerza en las piernas. Y luego hay otra subida que sería por ahí, haciendo sendero por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero claro, es un sendero que sube, que baja, que tiene mucha piedra rota. Y luego llega allí y se vuelve a unir, a donde justo antes de llegar a subir a la montaña, esta que decimos. Vale, pues lo que voy a hacer es subir primero por aquí, que se lleva mejor, para llegar con fuerzas arriba. Y una vez arriba, si me veo ya haciendo la bajada, me veo con fuerzas, pues bajaré por la zona que es más técnica, tiene más piedras, está más rota. Y como veis, allí está venidor, eso que se ve ahí justo, esa costa, eso es venidor. Para que os hagáis una pequeña idea. Bien, pues vamos a seguir subiendo, que nos queda un ratito, eh. Bien, voy a parar aquí un poquito, a medio de subida, y os termino de explicar, aunque parece que ha quedado bastante claro. Voy a subir a la otra parte de la montaña, y hay que ir rodeándola, y allí, que se ve esa subida, se ve, ahí es donde ya, esa parte que rodea ese lateral, esa parte es la que se va a poner un poco ahí ya, a cuesta arriba, pero bien. Esto de momento se corría muy rápido, y así llego con fuerzas ahí, haciendo esto que es un poquito más sencillo. No voy a llegar hasta ahí de arriba del todo, voy a rodear y llegar hasta otra parte, más o menos hasta donde haya un camino que se corra bien, o que se pueda andar bien. Tampoco vamos a ponernos a hacer el tonto aquí, haciendo escalada, sin los medios adecuados, y sin yo tener ni idea. Voy para arriba, eh, ¿qué os parece? He sacado la cámara buena para enseñároslo, eh. Luego la sacaré desde arriba, porque la GoPro, pues estas cosas, no las coge, sin embargo esta, la haces así, un megazoom, y ahí se ve. Vale. Vale. A ver, ahí. Bueno, pues aquí estoy en un cruce, en el que vienen bastantes indicaciones, y la Pius Campana pone ahí, que está a 200 metros. No sé, poco me parece. Vamos por allí. A ver, ¿qué pone? Sendero botánico. Lombría del Pius Campana. Bueno, vamos para allí. Un poco me parece, 200 metros, eh. Esto hay que empezar a subir bastante más todavía, queda un montón. A ver, amigo. Quedan 200 metros hasta aquí. Hasta el siguiente cartel. Dos kilómetros por ahí. Para llegar a 1.400 metros de altitud. Ahora mismo estamos a 800. Bueno, a 880. Me marca el GPS. Quedan dos kilómetros hasta arriba del todo. Unos 700 metros. Un poco y menos de altitud queda todavía, eh. Venga, vamos que ya. Ahora queda lo mejor. Llegar arriba y ver las vistas. Bueno, sigo subiendo. Para que veáis, están bajando cuatro chicos allí. Y esto tiene pendiente. Pero bueno, es una pendiente que vas haciendo zigzag por los caminos estos. Y se hace bastante bien. Ya estamos casi, casi arriba. Se va haciendo zigzag. Está bastante bien marcado. Pero bueno, para que veáis que es tu último. Hay que ya agachar el lomo. Y de vez en cuando agarrarse con las manos. Pero está bastante bien, eh. Mira. Esto es un camino que vas andando por aquí. Ahora giras. Haces zigzag. Y sigue subiendo. Como os digo, con esta cámara se aprecia mucho mejor que con la GoPro. Que bueno, la GoPro se lleva golpes. Es indestructible y no pasa nada. Y aparte te lo coge todo más amplio. Pero con esta se ve mejor. Se aprecia mejor. Parece ahí a lo mejor que no tal. Pero ya te digo, se va para allá, se va para allá, se va para allá. Y se sube bastante bien. No tiene mucha peligrosidad. Si en el anterior vídeo habéis visto el de la subida al Peñón de Ifach. Pues este es mucho más sencillo. Está mucho más alto y parece así otra cosa. Pero este es más sencillo, eh. Y mira las vistas que tenemos aquí. Esto es la cara de la montaña. O la parte que no se veía antes. A verlo rodeado. Ya os digo, se viene de abajo. Por ahí había chicos bajando. Ya llegan abajo del todo. Se sube bastante bien, eh. Se sube bastante bien. Y ahora me queda subir eso poquito. Que eso poco, nada. Son 50 metros. Pero digo, me va a parar aquí y así. También disfruto un poco de esto. Os enseño que lo último es así. Pero no es peligroso. No está difícil, difícil. Yo creo que lo puede hacer más o menos cualquiera. No estoy escalando. Voy a terminar de subir, eh. Ahora desde arriba lo enfocamos todo. Ojo. Ojo. Llegando ya, ahora ya sí, casi casi. A la parte de arriba. Mira quién me está mirando. Es que con el contraluz, con la cámara, no se coge, pero se la ve ahí con claridad. A ver si le doy claridad a la cámara. A mí. Sí. A ver si me está mirando. Ojo. Y ya está. Como mola la cabra, macho. Es que al final me queda de subir, mira, hasta ahí se ve ya el punto ese de ahí, que sería el punto máximo donde voy a subir, pero me he quedado mirando a la cabra. Al final llevo aquí 10 minutos viendo a la cabra. Pues aquí pone que si voy 900 metros más para allá, llego a los 1.400, que ya sería lo que es. Y que si voy en dirección para allí, hago un kilómetro vertical para abajo, entiendo. O sea que lo mismo he bajado por allí. Y se me hace más sencilla la bajada en vez de tener que hacer toda la vuelta que he hecho antes. De momento voy a hacer estos 900 metros que me quedan, que van por ese camino de ahí. Y a ver hasta dónde me llevo. ¡Gracias! y ahora ya sí que sí que sí pensé que se podía llegar tan arriba pero se puede está todo el camino marcado así que iba a ser más difícil y al final se puede llegar hasta arriba y mirar donde estoy venidor al fondo el mar al fondo y estas vistas se puede llegar hasta arriba del todo perfectamente está el camino marcado y es muy sencillo pensé que lo último a lo mejor había que escalar porque yo bueno no había venido nunca hasta aquí pero muy fácil y muy sencillo para toda la familia a la abuela ya los niños pero voy a coger la otra cámara que con otra cámara como os digo siempre se ve todo mejor siempre se capta mejor sobre todas las distancias y las cosas buenas y más amplias pues lo enfoco a dónde he subido y dónde estoy madre mía estoy aquí arriba no se puede subir más alto eso de allí sería calpe es donde estuve el otro día voy a poner así la mano para el aire que se me escuche algo ahí está toda la costa esa es la playa del albir y esa de allí sería venidor Me siento aquí, descanso un poco y ahora ya, ahora sí que sí, me voy a poner la gorra Ahora ya dentro de nada para abajo, pero bueno, me ha quedado aquí cuarto de hora a disfrutar de estas vistas y queda luego toda la bajada, ya la bajada nos la grabo porque si no, como siempre, el vídeo se me hace larguísimo, así que nada, desde aquí arriba, desde lo alto de la Pius Campana, que pensé que no se podía llegar hasta arriba del todo, pero sí que se puede, pues desde lo alto de arriba del todo, me despido, espero que os haya gustado este V-Log, un día así un poquito, al principio sí que era corriendo, un poco de Ruling y al final ha sido senderismo de altura, nada, me quedo aquí viendo estas vistas, al fondo, a ver, allí, al fondo, venidor, y me despido, venga, hasta luego. Música Música Gracias por ver el video.